Nosotros aquí en el Cibao estamos muy tranquilos, hoy el sol está que pica en Santiago, el sol está caliente, pero en el este todavía el agua no sale de las habitaciones de los hogares de los dominicanos. También en Punta Cana, por allá en el este también, en ese aeropuerto, el aeropuerto se llenó de agua, aquí por la vega colapsó un puente, pero lo que más hubo fue lluvias, ese puente, porque si parece ser, tenemos las imágenes de ese puente. El día pasado, yo decía antes de las imágenes, el día pasado se me fue la lengua, e inclusive usted me dijo, pero que Dios no libre, como debe ser, y yo mencioné a Trujillo, y como es que de la secuela que hizo Trujillo y los puentes que hizo Trujillo no se cae ninguno. Sí, pero hay algo con relación a ese puente. ¿Y cómo está el puente? ¿Cuánto tiempo hace que hicieron ese puente? Déjeme explicarlo. Pero ese puente, ¿cuánto tiempo hace que lo hicieron? Sí, pero ese puente, el problema de los puentes en este país, no fue que lo construyeron mal. ¿Y qué es lo que pasa? A ese puente le faltaba mantenimiento, ¿y qué pasa? Por ahí transitaba hace unos dos meses. ¿Por qué que se los roban el dinero? No, no, el puente fue bien construido, le faltaba mantenimiento. Se roban el dinero del mantenimiento. Sí, pero hay algo. Los peajes son, es para eso que se pagan los peajes, para darle mantenimiento a los puentes, a las carreteras, a todas esas cosas se roban. Pero hay algo más. ¿Qué se roban todo? Hace aproximadamente dos meses por ahí transitaba una de esas palitas mecánicas y chocó con ese puente. La palita mecánica chocó con ese puente hace aproximadamente dos meses y se vio que el puente estaba a punto de colapsar. El Ministerio de Obras Públicas hace aproximadamente dos meses cerró el puente e hizo vías alternas. Por lo que desde hace dos meses ese puente no estaba funcionando. El error fue y el problema estuvo en que no le dieron el mantenimiento, en que no le hicieron los refuerzos que debían de hacerle y con la lluvia entonces colapsó. Pero ese puente, ese puente no solo lo tomó a Fiona, ese puente no es de Fiona. Eso no fue un problema del huracán. Eso tiene un problema también de lo que dicen aproche. Algo parecido. Pero fue un problema de que Obras Públicas sabía que el puente tiene... Pero Obras Públicas Nacional. El Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio. Es la misma situación que está pasando en la Avenida de las Carreras, aquí en Santiago. Para allá iba yo. Hace un... No es justo. Hace más de un mes, hace más de un mes... No es justo. Un derrumbe y ahí está el trabajo paralizado. 16 de agosto. Sí, hace más de un mes. Y estamos en 4 de septiembre. Miren esas imágenes. Miren esas imágenes. Esto es un nuevo derrumbe que viene. Esto es un nuevo derrumbe que viene. Si no arreglan eso, se va a derrumbar, se va a llevar la casa, habrá una catástrofe en Santiago, resuelvan eso. Si no le ponen atención, se va a ir ahí, más de 7 apartamentos se van y hasta la biblioteca la Ateneo Mante de la Luz peligra. Y eso puede cobrar vidas. Pero claro que cobrará vidas si lo dejan... Amigos televidentes, eso fue el 16 de agosto. Estaba el presidente en Santiago. Lo vio el presidente Luis Sabinader. El presidente lo vio. Lo vio el ministro de Obras Públicas. La gobernadora ha visto eso. Es un hombre que trabaja. Yo ayer, naturalmente, uno se quedó en la casa. Nosotros ni vinimos a hacer el programa. ¿Por qué? Por precaución. Por precaución. Entonces, si aquí es el accionar de los funcionarios. Estamos huérfanos. Solamente la gobernadora y el señor de Corazán. Yo vi a la gobernadora. Vi a la gobernadora metía. Doña Rosa Santos. La vi metía. Andrés Burgo, el de Corazán. Y también Inoicueto andaba con... ¿A dónde? Sí, el de Edén Norte. ¿Y cuál es la información? ¿Quién es el relacionador público de Edén Norte? No hay una información de Edén Norte. Pero que no, usted no viera la información, no quiere decir que lo estuviera en la calle porque se vio. Explícame, explícame. ¿Para qué sirve un relacionador público? ¿Qué es un relacionador público? Y como estaban los apagones a la orden del día... Pero todavía noche, tarde de la noche andaban las... Pero yo he dicho en el programa que yo vivo en un lugar privilegiado para el asunto de los apagones. ¿Privilegiado por qué? Porque yo estoy rodeado... Yo vivo en un lugar que estoy rodeado de centros de salud. Yo vivo cerca de la clínica de Corominas, vivo cerca de la clínica de Bodilla, vivo cerca de... Centro Médico Cibao, de la piel, de hematología, el oncológico. Yo vivo... Todo eso circunda. Usted no se muere fácil. Yo voy a pie, yo salgo de mi casa y camino a Corominas y voy.